Tenía muy olvidado, es cierto, es cierto, y precisamente una de mis tareas, tanto que me encargó la licenciada Carolina Villano como el señor gobernador, que va a ser causa común, inclusive ayer lo expresó, porque va a apoyar de manera económica, inclusive con laptops que ustedes vieron que ayer ya anunció el señor gobernador, en la región Laguna vamos a hacer un plan piloto, un pilotaje de cómo podemos capacitar mejor a nuestros instructores comunitarios que de ser estudiantes de media superior se convierten en profesores de niños de preescolar, de primaria o de secundaria. ¿Cómo le vamos a hacer para capacitarlos? No solamente en los contenidos, sino en lo que es la metodología que van a aplicar con esos niños, pero apoyados con computador, que el señor gobernador afortunadamente en ese convenio que vamos a tener con una empresa que construye, que fabrica computadoras ahí en la Laguna. La licenciada Carolina me encargó muy especialmente ese proyecto, pero todos los que yo traigo a la semana que entra, cuando regrese de la Ciudad de México, con mucho gusto ya tendré mucho material para que en cada vez que nos veamos pueda yo.